Y para ti mi acuario, ahora si ya esta semana, inicios del mes de la primavera, ya pasó el carnaval, ya estuvimos todos atalantados y agitados Bueno pues dice que ya firmarás, cambiarás el coche, firmarás contratos, compras casa Bueno oye, tu te recuperas de una manera impactante y pronto esos papeles, ese juicio o algo que teníamos que Asegurar senos, confirma a tu favor, así es que cuidado con firmar papelillos con las letras pequeñitas Pero si tenías un problema de juzgado o de papeles, pronto mi acuario se resolverá, acuario